Buenas tardes a todas y a todos los que estáis presentes aquí y los que estáis online siguiéndonos en estos diálogos. Hoy iniciamos el diálogo procesal titulado La prueba ilícita es posible un concepto único. Como sabéis, los diálogos procesales son una iniciativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, al frente del cual está el profesor Manuel Cachón, de la cátedra OV Manuel Serra Domínguez, al frente del cual está el querido amigo Vicente Pérez y la Universidad Pompeu Fabra. Además, en esta ocasión, los diálogos coinciden con el tercer encontro italo-españolo de diritos procesuales que regularmente hacíamos en la Universidad Pompeu Fabra. Y además, tengo que deciros que asisten los miembros del grupo de investigación sobre nuevos retos del derecho probatorio. Así que también a los miembros de este grupo de investigación, bienvenidos. A los compañeros de los diálogos, del encontro y del grupo de investigación. Gracias a todos por participar en esta tarde. En este seminario vamos a abordar un tema complejo, como es el del alcance de la prueba ilícita, y la posibilidad de reducirlo a lo que podríamos denominar un mínimo común denominador. ¿Es posible alcanzar este mínimo común denominador que dé sentido a un concepto válido de prueba ilícita para cualquier tipo de proceso en Italia, en Portugal o en España? ¿Es posible encontrar este mínimo común denominador? Para ello contamos con la querida presencia del profesor José María Esencio Mellado. Todo un placer, gracias por aceptar estar aquí también. Al querido colega Luca Pasanante, Milgrache Pérez de Puyoggi. Y al final haremos un refrigerio para los que, no los que estáis en casa, pero los que estáis aquí, poder refrescarnos las ideas con un pica-pica. Bien, empiezo con el tema del seminario, espero poder compartir bien, espero compartir bien la... Aquí, compartir, entro aquí. Supongo que se está visualizando correctamente la presentación, veo que es correcto. Bueno, la primera pregunta, más que la primera pregunta, la pregunta es el enunciado del seminario. Lo primero que salta la atención cuando uno intenta escudriñar un poco el concepto de la prueba ilícita es lo mucho que se ha escrito en España, lo mucho, lo mucho que se ha escrito. Se ha escrito más que carga de la prueba, más que cada uno de los medios de prueba, más que el derecho a la prueba, más que la valoración de la prueba. Y en España, pues nos encontramos con libros, 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 hasta 15 libros, hasta 15 libros sobre el tema de la prueba ilícita. Sin duda, el más importante, este, el que escribió el profesor Asencio Millado. Bromas aparte, es un tema que no pasa desapercibido por los procesalistas. Es un tema que preocupa, tenéis el trabajo de López Barca de Quiroga, el que os comentaba de José María Asencio Millado, el de Antonio Díaz Caviale, el libro de Elena Martín, el de Carlos Hidalgo, los dos trabajos magníficos de nuestro querido amigo Manuel Miranda, el libro clásico, otro de Eduardo Urbano, el de José Manuel Alcaide, el excelente trabajo de la profesora Télez Armenta sobre la prueba ilícita, el de Andrea Planchavey, también magnífico, el de Esther Usamio y Ana Sánchez, el trabajo de Crista Madrid, el último que apareció hace pocos meses, de Margarita Simarro. Es curioso porque tengo... Pues el de Carmen Cuadrado hace 15 días, 16 libros sobre la misma temática, la prueba ilícita. Yo tengo la sensación de que en Italia eso no ha sucedido, no hay 16 libros. De hecho, me vienen a la memoria un par de libros buenos, sin duda el mejor, este libro, la prueba ilícita en el proceso Chivile de Luca Passanante. Creo que en Portugal pasa exactamente lo mismo. Nos está siguiendo, lo he visto ahora en el chat, nos está siguiendo Paula Costa Silva, que es la catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Lisboa, y ella tiene el libro Efectos Lícitos, la prueba ilícita. Tengo la sensación de que en Portugal también sucede como aquí, que cuesta encontrar bibliografía referente a la prueba ilícita. Bueno, esto es lo primero que a uno le salta la atención cuando intenta acercarse al tema de la prueba ilícita. De ahí la necesidad de intentar encontrar este mínimo común denominador que nos permita dialogar entre nosotros. Lo primero que nos hemos de preguntar, ¿qué es la prueba ilícita? Una forma de acercarnos al concepto de la prueba ilícita es ver el concepto normativo en los distintos estados. Y eso nos abocará, como veremos ahora, cuando menos a cuatro posibles conceptos. Un concepto amplio que equipara prueba ilícita a todo aquello que vulnere la moral o la dignidad humana. La Constitución de Canadá habla que todo lo que atente o sea injurioso a la Constitución, un concepto muy amplio de prueba ilícita. Lo vamos cercando, lo vamos cerrando. Hay un concepto restrictivo que equipara prueba ilícita a toda prueba que ha sido obtenida vulnerando ya una norma legal, el estándar baja. Aquí tenemos la Constitución, estamos hablando de textos constitucionales, el artículo 5.56 de la Constitución brasileña habla de la ilegalidad como fuente de origen que caracteriza la idea de la prueba ilícita. Seguimos cerrando este círculo, no es un círculo, no lo conseguí, tuve que utilizar un rectángulo, pero lo vamos cerrando. Prueba ilícita, un concepto muy restringido, es el que atenta ya no a la moral, no a cualquier norma, sino solo y exclusivamente a los derechos fundamentales. Ese es el que encontramos en la Constitución colombiana, en el artículo 29, donde habla del debido proceso, la infracción para obtener la prueba del debido proceso, y cómo no, volvemos a España. En España no está en la Constitución, lo encontramos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 287. Pero el círculo todavía admite un cierre más, que es el concepto súper restrictivo. No he conseguido encontrar otra posibilidad. Amplio, restrictivo, muy restrictivo, súper restrictivo. ¿Qué viene aquí parar? Prueba ilícita es no solo la que atente un derecho fundamental, sino que, además, vulnere una garantía constitucional del proceso. Como vemos, en España podríamos decir que hay un concepto legal muy claro, muy rotundo, que casi no admite discusión, que es el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice lo que dice? No, surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, vulnerando derechos fundamentales. Punto y pelota. No dice nada más. Pero, por otro lado, como un concepto jurisprudencial a raíz de esta sentencia, la sentencia 97-2019, que es la que acota todavía más, restringe este alcance de la prueba ilícita. Esta sentencia, podríamos denominarla revolucionaria, la verdad es que recibió un varapalo, recibió un varapalo brutal por el profesor que me acompaña. Casi no hubo ni piedad con esta sentencia. Fue absolutamente brutal, descarnado, fue demoledor la crítica que hizo José María Cienzo Mellado en ese artículo publicado en la Ley sobre, y al título, Descanse en paz la prueba ilícita. Bueno, más elocuente es imposible. Es un artículo que hay que leer, es demoledor. En síntesis, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? En esta sentencia, que para bien o para mal, es revolucionaria, como lo fue la 114-84, que originó el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que hace es plantearse aquí el horror del artículo, en términos de algunos. Se plantea, parece que es una sentencia manualística, porque es muy clara. Podrán estar de acuerdo o no con la doctrina, pero se plantea tres interrogantes y los va resolviendo. Primero, interrogante. ¿Hay un derecho fundamental a inadmitir una prueba ilícita? ¿La inadmisión de la prueba responde a que hay un derecho fundamental? Segunda, ¿la vulneración de un derecho fundamental sustantivo, la inviolabilidad del domicilio, la intervención telefónica, el secreto de las comunicaciones... ¿La vulneración de este derecho fundamental comporta necesariamente que se tenga que excluir la prueba? ¿Hay una relación de causa-efecto entre ambas ideas por ilícita? Si no es así, si no es así, y es lo que hace el Tribunal Constitucional, la tercera pregunta que se plantea y resuelve es ¿se exige además, para que sea ilícita, ¿se exige algo más? Y ahora veremos qué es lo que exige el Tribunal Constitucional. Esta misma sentencia la comenté en el primer número de Probática y Derecho Probatorio y ya el título que le puse tiene mucho que ver con el seminario de hoy. La prueba ilícita. Un concepto todavía por definir. ¿Todavía por definir? Al menos si tenemos en cuenta lo que establece esta sentencia 97-2019. La doctrina de esta sentencia es muy simple. Es muy simple. Puedo decir que la podemos compartir o no. Tiene tres reglas básicas. La primera es que la inadmisión en el proceso de una prueba obtenida vulnerando un derecho fundamental sustantivo no forma parte del contenido esencial de ese derecho penal, de ese derecho fundamental vulnerado y, en consecuencia, no por el hecho de vulnerar un derecho fundamental se comporta automáticamente, se origina automáticamente que se tenga que inadmitir la prueba. No hay un derecho fundamental a no admitir una prueba que ha vulnerado un derecho fundamental. La segunda idea sobre la que pivota la sentencia es que y, en consecuencia, si no hay una exigencia derivada de la vulneración de un derecho fundamental para excluir, para purgar, para quitar esa prueba ilícita, en consecuencia, la regla de exclusión probatoria, que existe, no tiene una naturaleza material o sustantiva, sino que tiene una naturaleza, está entre comillas porque son partes de la sentencia, tiene una naturaleza estrictamente procesal. Por lo que el tema de la prueba ilícita no se ha de ver bajo el prisma de la vulneración del derecho fundamental vulnerado, sino desde el punto de vista de las garantías del justo proceso, del artículo 24. Y, desde esta perspectiva, la violación de las garantías procesales ha de determinarse a través de un juicio ponderativo. Un juicio ponderativo para asegurar la igualdad de las partes, básicamente, la igualdad de las partes. Ya veremos en qué términos. Si esto es así, y así es el planteamiento que hace el Tribunal Constitucional, tenemos que preguntarnos cuáles son estos juicios ponderativos que hay que hacer. Y el Tribunal Constitucional determina que son dos. En primer lugar, hay que ver la índole de la ilicitud en relación a la obtención de la prueba. Y entonces dice, solo la vulneración de un derecho fundamental podrá originar la ilicitud de la prueba. Podrá. Con lo cual, todo lo que sea infringir una norma legal, un reglamento, una costumbre, no comportará la ilicitud de la prueba. Solo la índole de la ilicitud si es un derecho, como tenéis aquí, un derecho fundamental. Pero, como son dos requisitos y es un juicio ponderativo concurrente, tiene que darse el segundo requisito, que es su directa conexión con los derechos procesales de las partes desde el prisma del proceso justo. Y aquí, lo importante, como veremos ahora, es el principio de igualdad de las partes en el proceso. ¿Por qué? Para valorar esta conexión con los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional utiliza dos juicios, dos parámetros de control o de valoración. El primero, y este es el importante, es el interno. Hay que examinar si la vulneración del derecho fundamental sustantivo, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, si la vulneración de este derecho fundamental fue con el ánimo de obtener pruebas para aportarse en un proceso. Aquí está la conexión directa. El malnacido que vulnera un derecho fundamental con el objetivo de aportar pruebas en un proceso está rompiendo el principio de igualdad de las partes. Y aquí está el nexo de conexión entre vulneración de un derecho fundamental sustantivo y inadmisión de la prueba en el proceso. Porque se hizo con la voluntad de aportarse, con lo cual, si se vulnera un derecho fundamental, pero el objetivo no era aportar lo que se obtenga, la prueba, en un proceso, fallará este primer criterio y esa prueba será válida. ¿Qué es lo que sucede en el caso Falciani? Y esta sentencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, que trae causa, es la 97-2019, habilita la validez de la prueba. Dice, ¿hemos vulnerado el derecho a la intimidad? Sí, y lo admite el Tribunal Constitucional. Pero como se hizo no con la intención de aportar esos documentos en un proceso, se rompe este control, este parámetro interno de admisibilidad de la prueba. Primer parámetro de control. El segundo es el externo. Hay que ver si hay necesidades generales de prevención o disuasión. Si los hay, entonces también se tendrá que inadmitir, aunque no hubiese la voluntad de aportar la prueba en el proceso. Por ejemplo, el derecho a la integridad física con el daño que se puede infirte una persona para que diga dónde está determinada persona o determinada droga, etc. Un criterio interno, un criterio externo para valorar si una prueba es ilícita y no la mera infracción del derecho fundamental automáticamente comporta la ilícita de la prueba, como si lo dice el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En conclusión de todo esto que os he dicho, podemos decir que nos movemos ante una especie de crisis de identidad de lo que es la prueba ilícita, que nos puede llevar a una peligrosa inseguridad jurídica, que en el fondo es el argumento que continuamente utiliza el profesor Asensio Mellado para decir, ojo, ojo, esto nos va a meter en un camino sin salida. Ahora, no nos va a dar un criterio al menos tan cierto como nos lo da el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien, a veces hemos de vivir con inseguridad jurídica. El magnífico trabajo de Luca Pasanante nos dice que en la mayoría de los países no existe una norma de exclusión como sucede en España y hay que ir a ver qué sucede en la jurisprudencia de esos países. Y en esos países la jurisprudencia va matizando, Alemania, Francia, va matizando con una prueba si licita o no. No tienen esta norma tan rígida y tan clara, por otro lado, como tenemos en España. Bueno, si vamos al Tribunal Supremo, nuestra suerte va a peor. Si ya ir al Tribunal Constitucional nos hundía en la miseria, si nos vamos al Tribunal Supremo nos va a peor, porque cada sala, la civil, la penal y la social, tienen una valoración del alcance y contenido y los efectos de la prueba ilícita para ser finos particular, no diría distintos, pero al menos particular. Parece que cuando hablan de la prueba ilícita en el ámbito social, veo un profesor del ámbito social, utilizan conceptos como principio de proporcionalidad, que sea adecuada, que sea necesaria, que sea proporcionada. Estos conceptos no aparecen cuando hablamos en el proceso civil o en el proceso laboral. En cambio, en el proceso civil, cuando hablamos de prueba ilícita, utilizamos otros conceptos distintos que no se utilizan cuando se trabaja la prueba ilícita en el proceso penal. Bueno, aquí tenéis algunas sentencias recientes que demuestran lo que os estoy diciendo, que por motivos de tiempo, evidentemente, no puedo entrar. Visto este desolador panorama sobre la prueba ilícita y de aquí la necesidad de hacer seminarios que nos permitan dialogar sobre lo que es una prueba ilícita, para reconfortarme, pensé, Joan, no te preocupes, ves a ver lo que ha dicho la doctrina. No la doctrina que ha trabajado la prueba ilícita, aquí tenemos los dos mejores en España y en Italia. Y, como si fuese una especie de divertimento, fui a ver qué decía nuestro maestro Miquel E. Tarufo. Me invitaron en un libro homenaje a Miquel E. Tarufo y cogí el tema del concepto de prueba ilícita en Miquel E. Tarufo. La verdad es que... Bueno, hay que ir con cuidado. La verdad es que enfrentarse con el pensamiento del querido maestro Miquel E. Tarufo no es sencillo. Tiene una bibliografía amplísima que abarca no solo los temas de prueba, sino también los temas de motivación de la sentencia, temas de estándares probatorios, temas de abuso del proceso y en todos ellos puedes encontrar alguna pincelada de lo que es la prueba ilícita. Pido disculpas a su máximo discípulo, que es el profesor Luca Pasanante, porque tengo la sensación que me estoy poniendo en arenas movedosas al lado de él, porque él hizo la tesis con el profesor Miquel E. Tarufo y uno no se está muy seguro. Pero para eso están los debates. Al leer la bibliografía del profesor Miquel E. Tarufo, con toda honestidad, pude identificar tres etapas en el pensamiento del profesor. Una primera etapa, que iría desde el año 70 hasta el año 84, que yo diría, podremos decir, que es de olvido. De olvido, su obra fundamental, la primera, estudio sobre la relevancia de la prueba del 70, la motivación de la sentencia del 75, y un artículo que es una joya, que es lo mejor que se ha escrito sobre el derecho a la prueba del año 84, que es el derecho a la prueba en el proceso civil. En todos estos años, la verdad es que Tarufo se refiere, como no, a reglas de exclusión de la prueba, que limitan la eficacia del derecho a la prueba, pero no entra en el tema de la ilicitud probatoria. Un olvido entre comillas, que no se lo plantea. Hay una segunda etapa que englobaría desde la prueba de Ifati Juridici del 92, siguiendo por el manual, las lecciones, y el último, el penúltimo, de la simple cheverità del año 2009. En estos libros, el profesor, en esta obra, el querido maestro Michele Tarufo, apunta la idea de la ilicitud de la prueba, aparece implícitamente la idea, pero no como categoría conceptual. En estos libros aparecen taxonomías de pruebas, prueba directa e indirecta, prueba histórica, crítica, prueba legal, libre, prueba típica, típica, prueba preconstituida, prueba de formación procesal, dentro del proceso. Pero prueba lícita e ilícita como tal, la nomenclatura que estamos utilizando, no aparece. Cuando se refiere a pruebas típicas y atípicas, ahí sí que, al hablar de pruebas atípicas, utiliza los conceptos que luego nosotros los asimilamos a la prueba ilícita, pero no utiliza el concepto de prueba ilícita. Y hemos ido a la tercera etapa, a la identificación del concepto de prueba ilícita. En la prueba del proceso Chivile, en concreto del año 2012, aquí sí que encontramos el concepto de prueba ilícita, hasta el extremo que tiene un epígrafe en el libro, en la página 14, un epígrafe que se llama pruebas nulas e ilícitas. Aquí ya utiliza el concepto de prueba ilícita. Reduce el concepto de prueba ilícita, leo literalmente, aquella que ha sido obtenida, perdón, aquella que ha sido formada fuera del proceso o incorporada al mismo con medios ilegales, con métodos penales ilícitos o con actos que comporten una violación de los derechos individuales constitucionalmente protegidos. En estos casos, considera que, aunque sea la prueba típica, porque no está en la ley, el hecho de que sea típica por la idea de la ilicitud hace que sea totalmente inadmisible en el proceso. Como podemos ver, ya en síntesis, Miquel E. Tarufo, dentro de esta evolución conceptual, mantuvo un concepto restringido. Y es curioso que lo mantuviese tan laxo. Tan laxo porque, como sabéis, él fue un aférrimo defensor del derecho a la prueba, un aférrimo defensor de la búsqueda de la verdad a través del proceso, lo cual, indiciariamente, nos tendría que llevar a que tuviese que defender un concepto súper, súper, súper restrictivo. Pero él no. Nos dice que la vulneración de un ilícito penal o la vulneración, evidentemente, de un derecho fundamental comporta la ilicitud de la prueba. Bien, ya es hora de acabar porque la idea era hablar unos 25 minutos, media horita. Llevo los... Porque quería ser... Veo el reloj de él y veo que, afortunadamente, pone las 17 y 25 porque a veces hablas y no te das cuenta y dices 25 minutos y llevas 50. Llevo 25 minutos, ya es hora de ir acabando, ir acabando, pues, resolviendo la pregunta porque aquí hemos venido a mojarnos, nos hemos venido a plantear lo que decía el profesor Miquel E. Tarufo o lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Venimos aquí a mojarnos. Y hemos... Tengo que acabar como empecé, preguntándome ¿es posible un concepto único de prueba ilícita? Bueno, en mi modesta opinión, mayúscula, negrita y subrayado no es posible un mínimo común denominador de lo que es la prueba ilícita. Normativamente no lo es porque cada país varía y en cada país como el nuestro encontramos conceptos distintos, uno legal, uno jurisprudencial que nos aboca a la inseguridad jurídica que os comentaba. Pero doctrinalmente tampoco encontramos un concepto único porque depende de los valores o los intereses que cada autor toma en consideración y también, por qué no, del propio concepto y finalidad que del proceso tenemos cada uno de nosotros. En este sentido, para los que defienden a ultranza el derecho a la prueba y la efectividad de la tutela judicial, por narices tienen que defender un concepto de prueba ilícita y veo caras extrañas, necesariamente tienen que defender un concepto muy, muy restrictivo de prueba ilícita. Por contra, los que pretenden proteger al máximo el derecho fundamental sustantivo vulnerado, evidentemente mantienen un concepto mucho más amplio de la prueba ilícita para purgar ese elemento probativo del proceso. En medio los distintos conceptos que os he comentado. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Pues la verdad es que yo me muevo en una especie de esquizofrenia conceptual. Hice mi tesis doctoral durante cinco años que se llama el derecho a la prueba en el proceso, que me abocaría a que todo se tiene que admitir porque hay un derecho fundamental que es el derecho, el artículo 24, que es el derecho a la prueba. Con lo cual, tendría que defender un concepto muy, 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 muy restrictivo de prueba ilícita para que haya la máxima actividad probatoria en el proceso. Y mi lado izquierdo del cerebro me dice, Juan, es esto lo que tienes que defender. Pero mi lado izquierdo para el ejercicio de oposiciones hice el libro de El principio de la buena fe procesal. Y me dice el lado, el duende malo, hombre, no, ¿cómo vas a admitir pruebas que han vulnerado derechos fundamentales? Pero, Juan, tú has perdido el sentido común. Y mala fe procesal es un concepto jurídico indeterminado. Yo intenté reducirlo a solo hay mala fe procesal cuando se vulnera una garantía procesal. Se vulnera una garantía procesal cuando alguien aporta una prueba en desigualdad de la otra que no ha invulnerado un derecho fundamental. Con lo cual, curiosamente, y aquí acabo mi planteamiento, yo me acerco bastante a la sentencia 97 barra 2019 que utiliza una solución medio ecléctica de concepto de prevelícita que os he explicado y os evito exponerlas ahora. En el lado izquierdo encontramos al profesor Luca Pasadante. En el lado derecho encontramos al profesor José María Asencio Mellado. El debate promete porque aquí están las posturas radicales. Aquí están las posturas radicales. El debate, como os digo, promete. Espero que no haga falta que me ponga en medio. Espero que podamos ver. Tengo que deciros que los dos mantienen un concepto de prevelícita totalmente sólido, convincente, muy bien argumentado. Lo veremos ahora. Llegado a este punto, solo me queda daros las gracias por la atención que me habéis prestado. Cualquier duda o debate lo haremos después de la presentación de los tres ponentes. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto. Bueno, minimizo la presentación. Bien. Seguidamente, también, en 25 media hora, la verdad es que creo que tengáis que se encontréis cómodos para exponer el tiempo que necesitéis el tema de la prueba ilícita y lo vamos a hacer, si os parece, empieza José María. Bien, empieza el profesor José María Asencio Mediado. Bueno, en España sé que hay gente de Italia, de Portugal, compañeros de fuera de España, pero José María Asencio Mediado es conocido por todos aquí y en todo el mundo. Es un auténtico punto de referencia en el ámbito del derecho procesal. Él, como os he dicho antes, es el autor de una de las obras, sin duda, uno de los puntos de referencia en el tema de la prueba ilícita que se llama Prueba Ilícita y Prueba Preconstituida, pero luego ha seguido trabajando. Recuerdo la polémica que creó con su maestro el querido profesor Vicente Jiménez Sendra sobre el tratamiento procesal de la prueba ilícita, si se tiene que purgar en la instrucción como defiende José María Asencio Mediado o si se tenía que hacer en sede de juicio oral como defendía el querido amigo y maestro Vicente Jiménez Sendra. La verdad es que es un tema, bueno, os acabo de citar el artículo reciente publicado en la ley que es Descanse en paz la prueba ilícita es un tema que él siempre le ha preocupado y sobre el cual continuamente cuando ve alguna cosa que le chirría que no le cuadra aprovecha para sentar cátedra y dar los conceptos. José María, estás en casa cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar mi agradecimiento por esta invitación a la Universidad Autónoma de la Universidad Pompeu Fabra a la Fundación Manuel Serra y de luego a mis compañeros el profesor Pérez Daudí y el profesor Picó y desde luego un abrazo también a nuestro querido profesor Cacho. Estoy contento por estar aquí en esta mesa con el profesor Pasalante con Joan Picó no para hacer una disertación sobre lo que es la prueba ilícita sino para discutir dónde estamos no lo sé a dónde vamos tampoco de dónde venimos más o menos más o menos voy a pensar en voz alta tampoco voy a ser crítico ¿qué pienso? ¿es posible la existencia de un concepto único sobre prueba ilícita? Pues no tengo ni idea pero tal y como vamos veo cada vez esto más complejo hemos ido primero había que distinguir el derecho anglosajón y el derecho continental y había dos posiciones distintas y diferentes hoy ha habido una mezcolanza donde el derecho anglosajón nos está de alguna forma colonizando y de ahí que sea absolutamente imposible con dos sistemas distintos con conceptos diferentes sobre lo que es el proceso el derecho procesal la jurisdicción la prueba con un jurado donde aquí el jurado es una excepción llegar a un modelo único con dos sistemas tan absolutamente contrapuestos y con fundamentos diferentes de lo que es la prueba ilícita en relación con los derechos fundamentales de ahí que no vea esta posibilidad y de hecho hemos pasado de una cierta unidad en Europa con legislación o sin legislación pero una cierta unidad a una tremenda diversidad hemos pasado de una de un respeto de alguna manera a la legalidad como pasó en España con la sentencia 114-84 la ley orgánica del 85 a una tremenda discrecionalidad judicial a una yo diría creatividad judicial creatividad y en definitiva algo que es que creo que debemos plantearnos así voy a empezar al rechazo de la prueba ilícita ¿por qué? bueno no hay que olvidar que estamos en un concepto de los típicos cuando se habla de derechos fundamentales que estos que se mueven siempre en la balanza entre una opción por la seguridad una opción por la seguridad del Estado la seguridad pública que no es un derecho fundamental una opción por la eficacia del proceso que como siempre ha pasado desde el inquisitivo la eficacia se entiende un proceso que condena no un proceso que resuelve y una opción o una especie de adoración del concepto de verdad sin tener en cuenta que la verdad en el proceso no se puede conseguir a ningún precio según la construcción alemán según la construcción español etcétera etcétera sino como dice Binder la verdad en el proceso es una verdad legalizada y formalizada es la que se encuentra siempre con el respeto a los derechos y a las reglas del proceso más en un sistema de investigación por el fiscal y de monopolio de la acción penal por el fiscal porque es el fiscal el que saca los hechos de la vida les da una cobertura jurídica la que él considera conveniente tanto elige los hechos investiga los hechos y por lo tanto determina lo que debe probarse como verdad en España es distinto mientras sigamos teniendo la acusación particular y la acción popular la verdad es la verdad del fiscal es la verdad del Estado es la verdad de la eficacia es la verdad de la seguridad vamos a plantearnos esto lo cierto que yo creo que en este momento la prueba ilícita está en decadencia porque el propio modelo universal procesal penal el modelo acusatorio está puesto bajo sospecha lo estamos viendo en los grandes procesos las grandes macrocausas no solamente en España en Brasil en Perú donde se está poniendo en tela de juicio que el proceso acusatorio sirva para investigar ciertos delitos y se está acudiendo de nuevo al modelo inquisitivo que es el eficaz y es el útil y esto evidentemente tiene que repercutir en la concepción de lo que es la prueba ilícita como garantía de los derechos fundamentales y del ser humano volvemos al inquisitivo un par de ejemplos los códigos penales todos nosotros usamos códigos penales finitos así hoy en día el código penal parece la enciclopedia a la luz son enormes con centenares de normas en blanco con cuestiones prejudiciales donde lo que era privado se convierte en derecho penal hoy en día se cometen muchos más delitos porque hay muchos más delitos en una sociedad criminalizada a nivel procesal hay cosas ciertamente a mi juicio preocupantes principio de oportunidad principio de oportunidad fue un avance pero para qué para proteger a la víctima para evitar un proceso en aquellos digamos delitos de escasa gravedad hoy el principio de oportunidad se está convirtiendo en un instrumento a favor del Estado para la investigación de ciertos delitos a la figura de los arrepentidos beneficiados con procedimientos de consecución de beneficios secretos anónimos con testigos protegidos con testigos de referencia ocultos y esto está siendo la base de un proceso penal como digo inquisitivo por no hablar de la prisión preventiva por no hablar de los requisitos para la limitación de derechos fundamentales excepcionalidad proporcionalidad que siempre se establecieron para evitar la lesión de los derechos y que hoy se están interpretando a favor de la violación de los derechos o sea operan en un sentido distinto y esto como digo sin entrar en el reforzamiento del papel del Estado frente al individuo del derecho penal de autor es decir no se responde por el hecho cometido sino por la persona por quien es una cierta socialización de la culpa y de la responsabilidad todo esto todo esto este tránsito hacia una sociedad mucho más represiva y un sistema inquisitivo se está reflejando en la idea de la prueba ilícita no lo olvidemos la prueba ilícita en una época determinada donde los derechos fundamentales eran esenciales donde el individuo era más digno de respeto que su sumisión al Estado evidentemente fue consagrada de una manera estricta yo no quiero llegar a la muy muy restringida no, no, no y todo esto se debilita cuando cambia esa idea y esto no debemos olvidarlo porque es un concepto de carácter político dicho esto ¿por qué lo vio difícil? vamos a ver planteamientos de carácter jurídico reflexiones en voz alta para que efectivamente pudiéramos llegar a un concepto único había que ponerse de acuerdo en varias cosas y no nos ponemos de acuerdo que tienen importancia a mi juicio trascendente yo cuando me hago estos papeles como soy un desastre no sé de dónde lo tengo pero me apaño normalmente primera cuestión como juristas que somos ¿cuál es el fundamento de la prueba ilícita? el fundamento de una institución es fundamental valga la redundancia porque el fundamento determina una naturaleza jurídica la naturaleza jurídica determina un régimen jurídico si no estamos en la creatividad como digo absoluta y es imposible crear un concepto fundamento de la prueba ilícita no es lo mismo afirmar y digo afirmar no afirmar teóricamente sino afirmarlo y asumiendo las consecuencias que la prueba ilícita tiene un fundamento constitucional o que la prueba ilícita es una cuestión de mera legalidad ordinaria porque evidentemente cambia absolutamente si el fundamento es constitucional obviamente el papel del legislador es mucho más limitado el artículo 53 de nuestra constitución nos dice que solo por ley orgánica pueden ser limitados los derechos en todo caso con respeto a su contenido esencial y los requisitos para la limitación de los derechos excepcionalidad proporcionada deben respetarse en todo caso por ese legislador con lo cual si decimos que la prueba ilícita tiene un fundamento constitucional y el legislador no es libre de hacer lo que quiera tiene los límites que derivan de ser un derecho fundamental o una garantía luego lo veremos que para el caso es lo mismo si el fundamento es constitucional lo decíamos antes en principio de legalidad los tribunales no pueden ir más allá de lo que establece la ley de desarrollo porque las leyes de desarrollo de derechos fundamentales lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muchas veces no son leyes de declaración de derechos los derechos una vez declarados tienen una aplicación absoluta son leyes de límites y no se puede limitar un derecho más allá de lo que dice la ley en nuestro caso artículo 11.1 de la ley orgánica bien si es un fundamento constitucional digo que es así también esto lo digo luego veremos algo más que te llegue el Tribunal Constitucional de la Sentencia 97-2019 que da juego sobre todo porque copia el derecho inglés es que lo calca o sea no crea nada el TC copia el derecho inglés ni más ni menos el libro de Carmen Cuadrado es muy claro o sea no es que ahora el TC lo ha inventado sino que ha encajado ahí el derecho inglés el que está aplicando en Inglaterra con más pena que gloria no el derecho americano sino el inglés aconsejo la lectura del libro de Carmen Cuadrado al respecto lo que nos llega a decir el Tribunal Constitucional la Sentencia 97-19 que hombre que la prueba ilícita sí que genera un derecho pero de creación jurisprudencial por Dios el único procesalista que ha habido en el TC en este país ha sido pues mi querido y nuestro querido recordado maestro profesor Jiménez Ossendra y se nota los tribunales no crean derechos cualquier procesalista sabe que lo único que crean los derechos son situaciones jurídicas en las precesiones constitutivas o declarativas lo que hacen es declarar derechos y el TC no crea ningún derecho el TC declara un derecho como existente por tanto usted no puede ampliar o usted no puede restringir porque usted ha creado el derecho usted ha declarado un derecho y desde el momento que lo declara es que existe usted no es el dueño del derecho por el contrario si decimos que la prueba luego veremos que derecho que la prueba ilícita no tiene un fundamento constitucional bueno pues es una cuestión de legalidad ordinaria anchas castilla a partir de ahí la cosa cambia si es pura legalidad ordinaria el legislador no tiene los límites del 53 de la constitución y por supuesto los tribunales pueden moverse libremente interpretando una norma que no tiene ese rango constitucional ¿qué pasa en España? es un caos un caos absoluto porque todas las sentencias del TC y del Tribunal Supremo comienzan diciendo que la prueba ilícita tiene un fundamento constitucional pero luego se comportan de forma radicalmente distinta a lo que supone reconocer que tiene un fundamento constitucional sentencia 114 84 que es importante previa al artículo 11 1 de la ley orgánica del poder judicial pero es importante porque declaró la existencia de un derecho ¿y qué dijo? pues vino a resolver lo que ahora dice la sentencia 97 2019 pero que curiosamente que es lo más llamativo de esta sentencia que animo a leerla dice que eso lo dijo la 114 84 cuando dijo exactamente lo contrario de lo que dice ahora y se contradice o sea citando párrafos entresacados y no completos la 114 84 dijo lo siguiente mire usted no existe un derecho fundamental autónomo en la constitución que obligue a la exclusión de la prueba ilícita claramente a mí me parece que no que eso es obvio explícito autónomo no existe no podemos discutir de qué forma ahora bien dijo eso no significa que se trate de una mera cuestión de legalidad ordinaria dice porque ese derecho esa necesidad de excluir una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en la constitución del sistema de derechos fundamentales y la prueba ilícita constituye ya está ahí ahí está la clave una garantía autónoma y objetiva ínsita en el derecho a un proceso con todas las garantías es decir es un derecho o una garantía autónoma del derecho a un proceso con todas las garantías como cualquier otra de tal manera que y además llegó a decir y no cabe ponderación ninguna la ponderación cabe cuando la violación es una violación infraconstitucional pero cuando lo violado es un derecho fundamental se aplica de manera directa e inmediata esta garantía autónoma que forma parte del derecho al proceso con todas las garantías está más claro absolutamente que el agua no se puede con nuestro artículo 11 y con aquella digamos aquel fundamento del tribunal constitucional afirmar que la prueba ilícita para en sí misma exige además de la violación del derecho que se produzca una violación del derecho a un proceso con todas las garantías ¿por qué? porque es una garantía que en sí misma es autónoma y forma parte del derecho al proceso con todas las garantías bien primera conclusión por tanto tenemos que decir si hay un fundamento constitucional o legal y actuar en consecuencia si decimos que es constitucional esto significa algo muy claro por ejemplo mire si es constitucional difícilmente podemos ir a negar que es prueba ilícita la obtenida por particulares que esto tiene mucha importancia en el proceso civil ¿por qué? porque el efecto disuasorio no tiene ningún sentido no tiene absoluta si decimos que el fundamento es constitucional no podemos aplicar las excepciones a la regla de la exclusión de la buena fe o el hallazgo inevitable porque me da igual el derecho se ha violado que usted actúe bien o actúe mal me da lo mismo me da exactamente igual porque lo importante es el derecho no es la actividad policial o sea las consecuencias son tremendas y me da igual también que el tercero no ha aceptado por la violación del derecho pero parte del proceso diga me es indiferente ha habido una violación del derecho y como tal anula todas las consecuencias de esa violación digo esto podría ser algo importante fundamento constitucional o legal pero en serio y hay quien ha defendido la escuela de la computense de la oliva ha defendido siempre que era una cuestión de legalidad bueno pues hemos dicho que no que era constitucional y sin embargo ahora estamos aceptando sí constitucional sí pero no la sentencia del TC que ha citado el caso Falciani hombre es curiosa porque yo tengo una discusión ahí con Manolo Marchena precisamente un día en un debate después de esa sentencia o sea hombre es que es muy difícil que en un caso de un abuso de un padrastro sobre una menor ya si yo no entiendo yo entiendo pues el legislador tendrá que buscar algo pero lo que no se puede decir como dice la sentencia del 19 del TC es que lo importante es la voluntad de aportar prueba que dijo el Supremo que por cierto la sentencia del Supremo se desdice dice claro lo importante no es la voluntad de aportarlo sino que se aporte y está muy claro porque si no se aporta no hay prueba ilícita ¿por qué? porque no hay prueba claro el problema está no es la voluntad sino si se aporta o no yo esto lo hago para aportarlo a un proceso pero no lo aporto pues no hay prueba ilícita porque no hay prueba y si lo aporto da igual la intención oiga bueno pues son cosas que dependen mucho del fundamento podríamos entrar aquí un segundo paso que no me da tiempo a ver si decimos que el fundamento es constitucional ¿en qué derecho? es decir yo entiendo que a mí me hubiera gustado que se hubiera dicho mire usted el fundamento es cada derecho o sea la eficacia del mismo derecho la eficacia del mismo derecho o sea el derecho el derecho a la inmigualidad del domicilio exige que no se admita ninguna prueba y esto no deja de ser procesal sigue siendo procesal una garantía procesal derivada de la violación de un derecho fundamental esta historia del TC no la acabo de entender claro que es una consecuencia procesal la nulidad entonces si no es procesal la nulidad ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? habría que llegar aquí a ver algo muy complicado como digo que hay una tesis más muy buena se leyó en Valencia al respecto si el fundamento no es cada derecho ¿cuál es el fundamento? ¿el proceso con todas las garantías? ¿el derecho a la prescripción de inocencia? ¿o incluso la que como se ha llegado a decir? eso sería el segundo paso nos llevaría lejísimos porque son derechos que tienen su campo distinto sus efectos y sus consecuencias y que la prueba ilícita vamos picoteando sobre el ámbito de cada uno de ellos alguna cosa veremos ahora segundo habría que ponerse de acuerdo también y no parece que ese acuerdo exista en si la prueba ilícita deriva de la violación solo de los derechos materiales o también de los procesales yo creo que ahí acierta la sentencia 8198 la de la cohesión de antijudicidad la prueba ilícita deriva de la violación de derechos materiales ¿por qué? la violación de derechos procesales da lugar a la nulidad de ese acto procesal la nulidad que puede derivar de una infracción constitucional o infraconstitucional pero que funciona la nulidad del acto procesal con efectos muy similares con efectos muy similares pero hay jurisprudencia incluso española donde se está aplicando la prueba ilícita a violación de derechos procesales y de garantías procesales no tantas ahora pero sí que hubo en tiempos pasados de la misma forma había que clarificar y esto es importante a qué se refiere la prueba ilícita a la obtención de la fuente o a la admisión práctica y valoración del medio que no es lo mismo que no es lo mismo porque si hablamos como yo entiendo que la prueba ilícita es o se refiere a la obtención de la fuente de prueba para apreciar si ha habido o no prueba ilícita tú vas a valorar los requisitos para la limitación de un derecho fundamental los requisitos y por el contrario si entiendes que la prueba ilícita se extiende a la admisión práctica y valoración es otra cosa de la que estamos hablando estamos hablando de analizar los requisitos propios de cada medio en la admisión práctica y valoración e incluso te metes en el terreno pantanoso y complicado de la aplicación de requisitos que son propios del derecho a la presunción de inocencia o del derecho al proceso con todas las garantías tercera cuestión que tampoco está clara la prueba ilícita indirecta o la prueba refleja bueno esto ya es el sumum de la confusión vamos a ver el sentido estricto y como se aplica digamos en un sentido positivo la prueba indirecta debería debería a mi juicio tener en cuenta una mera relación causal y natural como pasó en España hasta el año 98 entre la prueba obtenida directamente y la prueba obtenida indirectamente una relación natural y simplemente causal nada más ¿por qué? hombre porque estamos exigiendo en caso contrario mucho más a la prueba ilícita en cuanto a relación que a la nulidad de un acto procesal 243 de la ley orgánica del poder judicial los actos nulos los actos independientes funcionalmente no son nulos sin embargo si funcionalmente son dependientes si son nulos y aquí en materia y son infracciones infraconstitucionales estamos exigiendo mucho más en materia de prueba ilícita porque estamos hablando de una relación que yo no veo en ningún concepto procesal cuál es el fundamento y la lógica solamente porque lo consideramos así desde el punto de vista político porque si aplicáramos incluso como digo conceptos procesales podíamos ir al concepto de relación clásico y típico de la nulidad de los actos procesales sin embargo entramos como digo en una tremenda tremenda discrecional en un voluntarismo importante que nos lleva a aceptar como antes he dicho bueno mire usted pues la buena fe o el hallazgo inevitable ¿por qué? pues porque sí pues porque sí oiga pues mire no volvemos al círculo anterior si el fundamento es constitucional usted no puede aplicar el fundamento de la persuasión policial por lo tanto aclárese aclárese al respecto algo vamos a voy a entrar un poquito en el tema de la sentencia 97 y 19 y cuál es el alcance de la prueba directamente obtenida con violación de derechos fundamentales bueno algo que antes he comentado si entendemos que la prueba ilícita es una garantía autónoma y objetiva ínsita en el proceso en el derecho a un proceso con todas las garantías no se puede exigir como hace la sentencia del 19 del PC que además para ser ilícita tiene que vulnerar el derecho a un proceso justo y equitativo esto del derecho a un proceso justo y equitativo ese concepto yo en España no lo veo no lo veo es un concepto del derecho a los sajón pero el nuestro ese concepto de justo y equitativo mire si se ha vulnerado el derecho fundamental y esto es una garantía del derecho a un proceso con todas las garantías termine aquí usted si me exige algo más entramos en una contradicción porque si se vulnera el derecho al proceso con todas las garantías solo con la obtención si usted me exige que además se vulnere ese proceso justo y equitativo que si con todas las garantías ¿se entiende o no? ¿qué exigimos? ¿una doble vulneración de qué? en definitiva como decía la sentencia del 98 hombre esto es una cuestión caso por caso es decir que el tribunal hace lo que le parece oportuno de ponderación y a mí francamente la ponderación me preocupa mucho cuando hablamos de esto me preocupa muchísimo la ponderación y por último habría que decir habría que llegar a plantearnos algo tan simple como el régimen jurídico claro porque discutimos mucho sobre estas cosas pero como profesionalistas que somos que pocas veces hablamos del régimen jurídico de la prueba ilícita y yo veo a los abogados que se desesperan por no saber qué hacer que cada tribunal hace lo que le parece oportuno no hay un régimen jurídico no se ha hecho un régimen jurídico no se ha construido el anteproyecto de 2013 no nato tenía alguna referencia en el anteproyecto de 2020 alguna efectivamente aparte de copiar la sentencia de 2019 luego sí que tenía alguna referencia mínima al régimen jurídico y a mí esto me parece preocupante porque el régimen jurídico debe ser consecuencia del fundamento constitucional o no y de la naturaleza jurídica de la prueba ilícita como no se tiene claro aquello tampoco avanzamos en un régimen jurídico que no existe vamos a ver no sabemos cómo se denuncia y cuándo se denuncia y quién lo denuncia segundo no sabemos cuándo se puede apreciar la gran discusión es de la fase de instrucción es la fase intermedia es en el juicional es en el juicional en la audiencia previa del juicional o es en la sentencia claro mire es que esto es serio es que esto es importante en España tenemos por referencia del tribunal supremo que dice una que es en la fase de instrucción otra que es en la audiencia preliminar antes del juicional y se resuelve de manera previa incluso con nulidad para que el fiscal vuelva a acusar otros que dicen que es en el acto en la sentencia convirtiendo la prueba ilícita en algo distinto a la garantía autónoma una garantía derivada del proceso con todas las garantías sino más bien en algo referido a la valoración de la prueba o sea es una prueba que no se puede valorar más similar a la presunción de inocencia nos hemos cargado un vicio no tanto improcedendo sino enyudicando con lo cual cambiaría mucho el matiz y por último tampoco sabemos cuáles son los efectos de la nulidad o sea no nos hemos planteado nunca oiga ¿qué hacemos con lo excluido? ¿se excluye físicamente o se mantiene físicamente en autos? que no es lo mismo no es lo mismo tenerlo y verlo que excluirlo y no verlo pero puede afectar incluso a aquellos que benefician la prueba ilícita tampoco se ha dicho nada o como antes he dicho ¿qué pasa con los terceros a los cuales no afecta la violación del derecho? pero si la prueba es decir no tenemos absolutamente nada sobre el régimen jurídico y como no sabemos lo que es y como conocemos el fundamento tampoco sabemos si adaptarlo al fundamento de la nulidad de los actos procesales o al fundamento de la presunción de inocencia o a lo que nos va inspirando cada tribunal o el supremo dice pues ahora esto va a ser así evidentemente creo que efectivamente no se puede trabajar en resumen para que llegáramos a una a una a una unidad hombre no voy a decir yo habría que estar de acuerdo con lo que yo digo evidentemente no podemos llegar a una unidad pero 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 no quiero decir sería muy importante o sería absolutamente necesario y lo bien posible que lleguemos como digo a conclusiones claras sobre estas cuestiones básicas fundamento naturaleza jurídica régimen jurídico esto como procesalistas y en segundo lugar hombre que pasemos este bache de inquisición que volvamos al modelo acusatorio que volvamos al valor de los derechos fundamentales y a mí personalmente lo tengo que decir con toda claridad creo que no son tiempos para esto y y sí que voy a seguir mostrándome radical en la defensa de los derechos fundamentales porque hombre me parece que ha costado mucho construir un proceso acusatorio y que ir cediendo palmo a palmo pues nos puede conducir a una situación pues un tanto anacrónica me parece que la prueba licita fue una de las cosas más importantes que se consiguieron del ciudadano frente al estado por ejemplo un caso que hace poco he visto reciente una intervención telefónica de tres años indiscriminada más de 100 personas esto esto me parece que son cosas que no pueden que no pueden admitirse y si lo admitimos pues estamos abriendo una brecha en algo que costó mucho conseguirlo los argumentos que ahora se utilizan contra la prueba ilícita eran los que en los años 80 en España eran contrarios a la prueba ilícita y eran criticados duramente por su carácter profundamente retrógrado y conservador bueno esto hay que planteárselo como digo en punto de vista político no político partidista sino el sentido que tiene el estado de derecho para nosotros y defenderlo y jurídicamente también creo que estas sesiones serían importantes yo plantearía un debate un debate digamos sobre los puntos jurídicos procesales importante vamos a discutir sobre pi 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 sobre conceptos sobre instituciones y a lo mejor esto que es lo que yo veo que faltan las obras igual esto nos podría conducir a una posible unidad por lo menos de tratamiento a lo mejor pero de la forma que lo estamos haciendo creo que no se creo que no se puede conseguir pero en fin gracias bien el profesor José María Cienzo Mellado ha sido suficientemente claro y rotundo en su visión muy restrictiva del alcance de la prueba ilícita partiendo del fundamento constitucional de la prueba ilícita y centrándolo en el proceso penal aunque el concepto es un concepto válido y aplicable a cualquier tipo de proceso jurisdiccional junto al catedrático de la Universidad de Alicante pues tenemos al catedrático el profesor ordinario de la Universidad de Brescia el profesor Luca Pasanante es una es la autoridad más importante en Italia sobre la prueba ilícita no sólo porque es el autor de una de las obras básicas la prueba ilícita en el proceso civil con lo cual ya vemos que el el microscopio el eje del microscopio girará del proceso penal al proceso civil sino porque es el autor de la voz prueba ilícita en la enciclopedia jurídica me acuerdo de un trabajo magnífico en el libro en el libro del Congreso del Iberoamericano de Derecho Procesal del 2018 sobre una perspectiva comparada de la prueba ilícita leí hace poco si no recuerdo mal en 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 el en la me sale la palabra en la revista amarilla la no, no en el foro italiano perdona en el foro italiano en el foro italiano leí un artículo muy reciente sobre la admisibilidad de la prueba ilícita y el derecho del secreto él ha estado continuamente preocupado en el tema de la prueba ilícita no solo se quedó haciendo la tesis doctoral sino que ha desarrollado luego toda su investigación en el tema de la prueba ilícita y también es miembro del grupo de investigación de nuevos retos del derecho probatorio todo esto de los nuevos retos del derecho probatorio y lo encajo con el grupo de investigación viene del hecho de que como bien decía José María no todo vale los nuevos retos del derecho probatorio los nuevos retos tecnológicos del derecho probatorio tienen un límite que es la prueba ilícita hasta aquí podemos llegar por eso es importante en este grupo de investigación abordar el concepto de prueba ilícita caro Luca estamos esperando veremos otra perspectiva radicalmente distinta estamos esperando con pasión lo que nos vas a decir sobre la sobre la prueba ilícita muchas gracias por haber aceptado por venir aquí y por ser tan tan muchas gracias gracias a ti muy bien muchísimas gracias quiero agradecer antes que nada profesor Jean Picot por la invitación a este interesante seminario Italo-Español y por su maravillosa relación quiero agradecer también a la Universidad Pompeu Fabra y al profesor José María Asensio Mejado por su interesantísima lección y quiero agradecer también a todas y a todos ustedes por estar aquí para escuchar bueno mi nivel de español es bastante bajo por lo que haré este breve informe con la ayuda de un texto escrito y me disculpo de antemano por los errores que cometeré si no está claro lo que estoy diciendo por favor me puede interrumpir y preguntarme y después vamos a ver si mi colega si ustedes me lo permiten puede ser que voy a pasar al italiano si en la discusión el castellano se vuelve un poco demasiado difícil para mí ciertamente el problema de la prueba ilícita es interesante es un interesante objeto de estudio sobre todo en los ordenamientos jurídicos donde no existe una disciplina positiva en sentido estricto por tanto cuando no hay disposición fijada por el legislador que regule su admisibilidad en el juicio sin embargo no se puede descartar y me parece que hoy lo estamos aprendiendo que los estudios sobre la prueba ilícita sean de alguna utilidad también en los ordenamientos jurídicos donde exista una disciplina dictada por el legislador que se considere oportuno modificar del juicio condeno o que plantee problemas graves interpretativos del juicio condeno y quisiera comenzar diciendo que estoy convencido de que el correcto y apropiado que es correcto y apropiado que el legislador establezca una disciplina sobre la prueba ilícita también estoy convencido de que conviene que el legislador prevea una suerte de juicio sobre la prueba ilícita para averiguar si la ilicitud de la prueba denunciada por una de las partes es verdadera o solo afirmada me gusta aclarar todo esto primero porque de lo contrario algunos podrían pensar que soy enemigo de la ilicitud de la prueba o que estoy a favor de la admisibilidad indiscriminada de la prueba ilícita en el juicio no es así lo que me interesa sin embargo es que se respete el principio de legalidad procesal es decir que las partes pueden saber de antemano si una determinada prueba puede ser utilizada en el juicio o no y que si una parte denuncia que una prueba es ilícita se abre una paréntesis en el proceso para discutir y decidir la cuestión de la ilicitud de la prueba en pleno cumplimiento de los derechos de defensa de todas las partes por otro lado me parece correcto no me parece correcto que las pruebas ilícitas sean siempre inadmisibles porque están casos donde y me parece que este caso del tribunal constitucional español surge de acá donde tenemos una estricta norma aparentemente pero que necesita de ser interpretada porque parece en algunos casos demasiado restrictiva bien el problema al que nos enfrentamos en este seminario tiene que ver con la posibilidad de referirnos y de confiar en un concepto unitario de prueba ilícita creo que por unitario deberíamos entender un concepto único al menos en una doble dimensión la dimensión comparativa y la dimensión interdisciplinar esto significa que si como creo y acá me pongo en la minoría se puede responder afirmativamente a esta pregunta esto debe entenderse en el sentido de que el concepto de prueba ilícita debe ser lo suficientemente general por un lado para ser utilizable tanto en diferentes ordenamientos jurídicos cualquiera que sea la disciplina positiva vigente y por otro lado indiferentemente en el ámbito civil en el ámbito penal en el ámbito administrativo fiscal etcétera creo que hasta hoy muy a menudo en la literatura hay una superposición se dice entre tres planos que deberían por lo contrario permanecer distintos el primer el primer plan corresponde a la definición del concepto de prueba ilícita y tiene que ver con una dimensión conceptual el segundo plano es relativo al derecho positivo y tiene que ver con la regulación de la admisibilidad de pruebas ilícitas en los distintos países y en los distintos tipos de juicios y esta es una dimensión legal y jurídica y al final tenemos un plan que es relativo a la justicia o la injusticia de las normas procesales de derecho positivo que admiten o no admiten la prueba ilícita y esta es una dimensión que me parece política la superposición de estos tres niveles determina en la literatura jurídica sobre todo italiana pero me parece también en lengua española una cierta confusión sobre el concepto de prueba ilícita porque la discusión al respeto está muy a menudo contaminada por consideraciones relativas a la disciplina actual de la prueba ilícita o consideraciones sobre la disciplina que sería deseable para evitar esta confusión me parece que el primer problema es el de distinguir la prueba ilícita como tal de la prueba ilícita obtenida en el juicio con violación de las normas procesales tal veces en la práctica las dos pueden coincidir pero bajo un perfil conceptual tienen que ser mantenidas distintas en mi opinión en definitiva por tanto el primer problema a abordar para que un estudio que tenga por objeto este tema produzca resultado de alguna utilidad es de carácter terminológico y conceptual es decir es necesario tener claro como queremos definir el concepto de prueba ilícita y por ello como acabamos de decir es fundamental distinguir la prueba ilícita de la prueba inadmisible que son dos cosas distintas lo voy a repetir ahora otra vez para beneficiar de un lenguaje claro utilizable en cualquier ordenamiento jurídico creo que la ilicitud de la prueba en términos de derecho material debe separarse conceptualmente de su inadmisibilidad que en cambio deriva de una prohibición que opera en el campo del derecho procesal que toma diferentes nombres en los diferentes ordenamientos jurídicos de vice verbotes rule of exclusion esta distinción es importante y dado que no todos los ordenamientos jurídicos prohíben la prueba ilícita en el proceso confundir ilicitud con inadmisibilidad significa comprometer en mi opinión la claridad de ideas y impedir que el debate sobre un tema tan discutido y vivo se difunda de forma clara y ordenada la pregunta que debemos hacernos al respecto es ¿dónde deriva la prueba su ilicitud? bueno en mi opinión solo hay una respuesta la ilicitud de la prueba deriva de su contrariedad a las normas de derecho material la prueba es ilícita cuando esa es una propuesta de definición así que es una división estipulativa ¿no? la prueba es ilícita cuando independientemente de que la ley establezca su admisibilidad sobre la base de su ilicitud sea adquirida materialmente en violación de normas de derecho material esto nos permite de plantear el problema de la prueba ilícita en la misma manera en todos los ordenamientos jurídicos independientemente de si el legislador prohíbe las pruebas ilícitas en el juicio o no dicho esto y para hacer aún más evidente la utilidad de esta distinción entre prueba ilícita en sentido sustantivo o en sentido material y prueba que es inadmisible ¿por qué ilícita? declarada así por la ley procesal conviene recordar que en los distintos ordenamientos jurídicos puede ocurrir primero que todas las pruebas ilícitas son inadmisibles y esto me parece el caso de Brasil por ejemplo segundo que solo son inadmisibles algunas pruebas ilícitas como me parece ocurre en España donde la prueba ilícita solo es inadmisible cuando ha sido adquirida en violación de derechos fundamentales y tercero que ninguna prueba ilícita es inadmisible como ocurre por ejemplo donde no se no está ninguna norma de prohibición probatoria al respecto de la prueba ilícita a continuación conviene precisar que la regla de exclusión de la que deriva la inadmisibilidad de la prueba ilícita puede ser dictada como hemos dicho por el legislador ya que a mi juicio sería preferible o puede derivarse de forma interpretativa a partir de las normas jurídicas vigentes ya sean reglas o principios si aceptamos esta premisa deberíamos afrontar inmediatamente después el problema de la naturaleza de las normas porque si yo digo que que la la prueba ilícita es la prueba que fue obtenida con violación de derechos de derechos y normas sustantivas o materiales se puede decir de otra manera tenemos que enfrentar el problema de la naturaleza de las normas y lo que hay que establecer en primer lugar es cuando una norma puede considerarse procesal o puede considerarse material y como se puede distinguir entre las dos este es un viejo problema enorme que es objeto de acalorados debates en muchos países por eso prefiero no abordarlo aquí reconozco su existencia pero para no hacerlo gravoso asumimos que existe un posible criterio para distinguir las reglas procesales de las sustantivas además además de las razones de conveniencia existen razones teóricas generales que deberían llevarnos a distinguir la prueba ilícita de la prueba obtenida en violación de reglas procesales y en particular estas razones tienen a que ver con la distinción entre reglas imperativas y reglas técnicas esta distinción es bien conocida y se puede resumir de la siguiente manera las reglas imperativas generan obligaciones para el destinatario por lo contrario las normas técnicas no generan obligaciones en el sentido propio más bien dan lugar a cargas para aclarar podemos pensar en las reglas de una receta de cocina por ejemplo si por un momento dejamos de considerar que estas no son reglas jurídicas aún hay que respetarlas si lo que queremos es obtener el resultado de un buen plato metafóricamente también podemos encontrar este tipo de normas en el ordenamiento jurídico y los códigos de procedimiento civil son uno de los mejores lugares para encontrarlas el primer más evidente ejemplo de esta regla técnica es la regla de la carga de la prueba si existe porque algunos lo dudan muchas otras reglas procesales crean cargas más que obligaciones porque la consecuencia de su violación no implica una sanción en sentido propio sino que simplemente impide que la parte obtenga resultado deseado en esta perspectiva si bien este no es un criterio de aplicación universal porque no se puede excluir que existan normas sustantivas que produzcan cargos o normas procesales que generan obligaciones sin embargo todas las reglas de exclusión de prueba deben ser consideradas como normas técnicas normas que como tales no producen propiamente ninguna obligación para las partes pero les imponen una carga en este caso esta carga consiste en aportar la prueba admisible si la prueba es inadmisible el juez no la tendrá en cuenta para resolver el caso en consecuencia en mi opinión la prueba inadmisible es simplemente inadmisible y nunca puede considerarse ilícita la ilicitud deriva del hecho de que la prueba se obtuvo mediante la comisión de un delito y en todo caso por una conducta contraria al derecho material por esto la llamamos ilícita el comportamiento que no cumpla con los estándares técnicos no puede considerarse ilícito por esta razón la prueba no puede en mi opinión calificarse como ilícita por su inadmisibilidad ilicitud e inadmisibilidad son y deben seguir siendo dos conceptos distintos en conclusión cuando hablamos de prueba ilícita debemos referirnos a todas las pruebas que admisibles o no según las normas procesales hayan sido aprendidas en violación de las normas materiales que prevén sanciones contra el infractor esto sucede por ejemplo cuando la parte viola las normas de derecho penal las leyes o las normas en materia de privacidad las normas los principios constitucionales etcétera una otra distinción importante que creo apropiado recordar aquí es la que existe entre prueba ilícita y prueba falsa y acá me parece oportuno decir algunas palabras al respecto la prueba falsa es una subespecie de prueba ilícita en casi todos los ordenamientos jurídicos la formación y el uso de pruebas falsas en el proceso está de hecho sancionado por el derecho penal material y por tanto puede considerarse ciertamente ilícita sobre la base de los criterios expuestos anteriormente el problema de la falsedad sin embargo se distingue conceptualmente del problema de la ilicidud una prueba ilícita puede ser perfectamente genuina por el contrario la prueba falsa incluso cuando sea admisible debido a la falta de una regla que establezca su inadmisibilidad en cuanto ilícita no debe en ningún caso ser utilizada por el juez a los efectos de la decisión ya que su falsedad la hace no fiable pero esto prescinde del tema de la ilicitud en definitiva el de la falsedad es un problema que concierne a la valoración y no o no necesariamente a la admisibilidad de la prueba creo que al final para desarrollar un concepto de prueba ilícita que pueda ser unitario es necesario permanecer en un nivel conceptual es decir en un nivel que no prejuzgue los problemas vinculados a las normas procesales de derecho positivo existentes o deseables la emancipación de las normas procesales de derecho positivo ciertamente nos ayuda a tener a nuestra disposición un concepto de prueba ilícita que puede ser utilizado en los distintos ordenamientos jurídicos pero puede que no sea suficiente para que este concepto unitario sea utilizable tanto en los procesos civiles como en los procesos penales de hecho en estos dos sectores distintos del sistema jurídico el problema de la prueba ilícita parece plantearse en términos radicalmente diferentes y voy a abordar en pocas palabras el segundo la segunda dimensión de la unicidad del concepto de prueba ilícita con referencia a los distintos tipos de procesos un argumento sobre todo parecería particularmente persuasivo en este sentido mientras que en el caso del juicio civil el fenómeno de la prueba ilícita como hemos tratado de reconstruirlo conceptualmente normalmente involucra a dos sujetos privados o a sujetos privados por el contrario en el caso del proceso penal el autor del delito podría ser el fiscal es decir una entidad una autoridad pública que ejerge un poder público o si estamos en el proceso tributario podría ser la policía tributaria quien cometió un delito al momento de obtener las pruebas y por tanto se aplicarían las mismas o similares consideraciones sin embargo una vez más nos enfrentamos a un problema a nivel de política legislativa no a un nivel estrictamente conceptual entonces creo que ni siquiera esta distinción entre juicio civil y otros tipos de juicio puede quitar la utilidad de un concepto unitario y neutral de prohibición como hemos intentado definirlo muchas gracias gracias a las seis y media curiosamente media hora media hora media hora hemos hecho hemos hemos hecho hemos hecho caso al intentando acceder a a aquí se ve a los que asisten desde casa bueno el debate está abierto me saltan preguntas hacia José María hacia Luca pero no quiero tener protagonismo me gustaría que Merche veo que tienes la mano me gustaría que bueno los asistentes al al aquí presencialmente o de online sean un compañero aquí o damos paso o damos debate creamos debate con Merche Merche cuando quieras perdona no sé si perdona no tenía activado el micro y en consecuencia no me viais los de los que estabais conectados online decía que hemos cumplido perfectamente el tiempo era media hora para cada uno de nosotros son las seis y media ahora tenemos media hora para nuestro protagonismo para que creamos hagamos el hagamos el debate tiene la mano levantada hace rato Merche veo aquí a Jordi y Eva que también tiene la mano levantada en el aula si os parece damos paso a que Merche cuando quieras abre el y te escuchamos todos gracias si se me escucha muy buenas tardes muchísimas gracias por el seminario os felicito por la idea por la iniciativa porque el tema lo merece y la selección de los ponentes ha sido sin duda yo creo que todo un acierto excelentes las intervenciones y creo que los mejores representantes que podíamos tener de dos maneras muy distintas aunque hemos visto que en algunos puntos confluyen de entender la prueba ilícita bueno mi maestro José María Asencio sabe que comparto con él muchísimos aspectos de su planteamiento pero también discrepo en otros la sentencia del año 19 del tribunal constitucional creo que efectivamente tiene muchos aspectos que hay que cuestionar pero también creo que plantea algunas cuestiones interesantes más que hacer una aportación lo que quería era manifestar mi acuerdo con los ponentes acerca de las enormes dificultades a pesar de que a todos nos gustaría contar con un concepto unitario de prueba ilícita las enormes dificultades con las que nos encontramos y además de los argumentos que ellos mismos han aportado me gustaría aportar otro que yo creo que se desprende en gran parte de lo que han comentado pero que quizás no ha resultado creo que suficientemente explícito y es hablo en nuestro sistema y obviamente no pretendo con ello referirme a ese concepto tan unitario como para abarcar a cualquier sistema jurídico y en cualquiera de los países de nuestro entorno pero sí en cuanto a cómo debemos entender la prueba ilícita en nuestro sistema en el español y es que si atendemos a un sistema en el que lo que debe prevalecer es como dice el Tribunal Constitucional esa perspectiva o esa voluntad de entender la prueba ilícita como una manera de disuadir a los poderes públicos y a los órganos públicos en la infracción de derechos fundamentales nos estamos cargando la prueba ilícita en el proceso civil porque hasta ahora salvo que entendamos lo contrario o alguien haga algún sentido contrario creo que deberíamos tener presente que el 287 de la ley de enjuiciamiento civil debe absolutamente porque no tenemos mayor regulación al respecto de la jurisprudencia constitucional acerca de cómo debemos entender la prueba ilícita esa sentencia del año 19 del Tribunal Constitucional y la previa del caso Farchani del Tribunal Supremo se carga absolutamente la prueba ilícita en el ámbito civil puesto que lo reduce a ese efecto disuasorio comentaría muchísimas más cosas pero esta y quizás otra más y es que detrás de la de la idea de un concepto unitario me preocupa mucho el tema de la peligro que ello supone para las garantías en el proceso penal soy una lectora y una seguidora acérrima del profesor Tarufo he leído también los trabajos de Luca Pasanante quien admiro muchísimo pero no debemos olvidar que la idea de verdad que Miquel Tarufo trabaja en su libro la prueba de los hechos creo que está más pensada no digo que no sea aplicable al ámbito penal porque yo también parto de una idea de la valoración racional de la prueba y de la conexión que debe existir con la verdad en el proceso pero creo que en el trasfondo de sus planteamientos necesariamente tenemos que ver al procesalista que se dedica al ámbito civil el ámbito penal tiene unas características muy particulares que aunque nos permiten algunos puntos hablar de un derecho probatorio y unos conceptos generales creo que debemos matizar porque en el ámbito penal pone en riesgo garantías fundamentales del investigado del encausado y creo que esto es verdaderamente peligroso simplemente lo apunto ahí no quiero monopolizar el debate pero simplemente ponerlo encima de la mesa por si los ponentes estimarán a bien comentarlo muchas gracias y enhorabuena de nuevo muy bien muchas gracias Merche por si hay personas que están fuera de España la profesora Merche Mercedes Fernández es profesora titular de derecho procesal de la Universidad de Alicante también una de las mejores voces que tenemos de derecho procesal en nuestro país gracias Merche seguimos haciendo observaciones y luego hacemos una respuesta general Jordi Jordi Nieva tiene la palabra muchas gracias Joan en primer lugar gracias por haber organizado este seminario como todos los demás que organizas y además efectivamente trayendo a figuras de primer nivel estos días hablaba con otros compañeros que normalmente la doctrina de un profesor universitario muere con su jubilación o definitivamente con su muerte y esto lamentablemente acostumbra a ser así salvo en algún caso un segundo Jordi quiero asegurarme de que lo estáis oyendo perfectamente bien los compañeros que estáis online alguien puede abrir el micro y decirme que lo están oyendo bien lo escuchamos no lo vemos pero lo escuchamos así prefiero me quedo tranquilo gracias Jordi nada al contrario pues decía que normalmente esto lamentablemente es así pero hay casos en los cuales no es así a mi me ha hecho mucha ilusión escuchar hoy otra vez citado a Miquel Etarufo que efectivamente es uno de los que está aguantando más y creo que aguantará todavía muchos años y también me gustaría traer a colación a quien creo que en España ha trabajado mejor la prueba ilícita que tampoco está entre nosotros que es Manuel Miranda cuyo libro creo que verdaderamente fue muy indicativo de lo que podría haber sido este estudio lo que debería haber sido este estudio en el futuro yo creo no necesitaréis de acuerdo no lo planteo solamente que aquí sobre todo lo que ha habido es una mezcla de doctrinas por una parte la estadounidense del efecto disfasorio la regla de exclusión y por otra parte la doctrina alemana de las Beweis Verbotter de las prohibiciones probatorias que es la que más influye en Italia a partir de ahí la verdad es que leer alemanes e italianos por una parte sobre este tema y luego leer a los americanos te produce una serie de paradojas una serie de conclusión de confusiones que creo que el profesor Pasarante ha tratado de resolver muy bien distinguiendo los tres planos de la cuestión o sea el concepto como lo reflejamos en la ley y luego qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista político que al final es esto lo que realmente me parece que más nos interesa ahora bien a la hora de conseguir un concepto unitario que es el tema de vuestra de vuestra conferencia a mí hace un tiempo se me ocurrió que probablemente la forma de conseguirlo era por una parte acordarnos un poquito de la es decir de la posibilidad de la eficacia de derechos fundamentales entre ciudadanos reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puntualmente pero ya desde el año 78 si no recuerdo mal esto nos podría hacer avanzar bastante en este concepto único porque efectivamente hay situaciones en las cuales hay vulneraciones de derechos fundamentales entre ciudadanos que tendrían que afectar al derecho penal al proceso penal y no afectan por falta este efecto disuasorio pero claro el proceso civil el efecto disuasorio es como si no existiera pero en cambio podríamos ver reconocido este efecto si aplicáramos un poquito de Drit Viakon en esta en esta materia entonces a partir de ahí yo que diría y con esto concluyo creo que más que el efecto disuasorio que fue desde luego el origen de la jurisprudencia de Estados Unidos con el caso Wicks y lo ha apriado con Silverstone Lambert y Nardón creo que en la actualidad podríamos empezarnos a plantear algo que probablemente sea muy disruptivo en la idea de la gente la gente piensa que torturando a una persona conseguirás que diga la verdad y eso es falso torturando a una persona lo que consigues es que diga lo que quiere el torturador sea falso o sea cierto yo creo que el derecho fundamental o la vulneración del derecho fundamental lo que hace es alejar al proceso de uno de sus fines principales y vuelvo a traer a colación a Tarufo que es la averiguación de la verdad ¿por qué? porque la vulneración del derecho fundamental tanto si la cometen policías como si se aprovechan de ella los particulares de alguna forma crea un espacio de clandestinidad en el proceso que te permite un poco hacer lo que quieras y construir una realidad ficticia que luego es muy difícil de impugnar en el proceso en fin es solamente esta idea la que quería traer a colación un poco para compartirla con vosotros y para ver qué os parece si evidentemente lo tenéis a bien en todo caso muchísimas gracias muy bien pues gracias al profesor Jordi Neva Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona veo que Jordi como digo yo el otro Jordi Jordi Ferré y Jordi Neva Jordi Ferré también ha levantado la mano Jordi cuando quieras Jordi creo que ahora sí ¿verdad? ¿me oís? perfecto bueno muchísimas gracias gracias Joan por la también organización de este acto y por difundirlo a todos nosotros para poder asistir aunque fuera virtualmente hubiese querido estar ahí presencialmente con vosotros pero me resultó imposible bueno gracias a los ponentes me han parecido ponencias excelentes sobre un tema no por muy tratado menos complejo con lo cual este muy iluminadoras lo que quería quería digamos incidir en algunos en algunos puntos me parece efectivamente como bien decía profesor Asensio mellado que tenemos un problema muy serio de falta de regulación jurídica del régimen jurídico de la ilicitud probatoria o de la prueba ilícita estoy totalmente de acuerdo en eso pero también en la línea de lo sostenido por Luca pasan antes me parece que el problema primero incluso antes de ese es que tenemos un problema del propio concepto de prueba ilícita es bastante común que se vincule en nuestra doctrina no solo doctrina dogmática sino también jurisprudencial la ilicitud probatoria con la consecuencia jurídica de la exclusión de la prueba ilícita especulación me parece especialmente nociva desde un punto de vista teórico coincido totalmente con el profesor pasan antes que tenemos que buscar un concepto unitario de prueba ilícita un concepto que nos permita después discutir acerca del régimen jurídico de la prueba ilícita incluso en términos de la consecuencia jurídica exclusión o no exclusión de la prueba ilícita o prohibición de valoración o disminución de su fiabilidad o lo que fuera en cada caso o otras consecuencias no probatorias de la prueba ilícita como pudieran ser sanciones disciplinarias a quienes hayan producido esas violaciones de derechos o consecuencias en términos de derecho de daños indemnizaciones respecto de los daños causados por la violación de derechos que todas pudieran ser consecuencias de la prueba ilícita y que no tienen que ver necesariamente con su excusa necesitamos un concepto base ese concepto base me parece que en realidad es bastante simple que caramba quiere decir que algo es ilícito si si la prueba es ilícita entendamos seguramente la obtención de la prueba el acto de obtener esa prueba ha sido ilícito quiere decir casi basta remitirse a Kelsen ilícito es contrario que se ha producido en violación de algún deber jurídico entonces en ese sentido una prueba ilícita sería aquella en cuya obtención se ha violado algún deber jurídico por cierto no sé por qué solo sustantivo de norma sustantiva como proponía Luca Pazanante y no también procesal si es que lo desligamos de las consecuencias jurídicas si desligamos de las consecuencias jurídicas el concepto de prueba ilícita y pretendemos un concepto que sea unitario uno podría sostener perfectamente un concepto tan simple como este prueba ilícita es una prueba obtenida en violación de algún deber jurídico siendo este concepto después discutamos de las consecuencias y ahí podemos distinguir perfectamente si la violación de ese deber jurídico implica la violación de un derecho fundamental entonces la consecuencia es la exclusión si es que es el caso siempre en algunos casos si la violación deriva de la violación de una norma procesal entonces la consecuencia es x y y así y así sucesivamente es decir podemos empezar a discutir acerca de cuál es la consecuencia y al discutir acerca de cuál es la consecuencia tendremos que plantearnos cuál es el fundamento de esa consecuencia que le queremos dar efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Mercedes Fernández en que el fundamento de la disuasión es extremadamente pobre y sobre todo es extremadamente pobre yo diría por dos razones primero no alcanza en muchos de los casos que incluso hoy se sostienen de exclusión probatoria y en segundo lugar si el fundamento es el de la exclusión habría que mostrar empíricamente que este fundamento se cumple o al menos que haya una cierta disuasión es decir que efectivamente ese fundamento tiene sentido que se produce esa disuasión que se pretende porque si no sería una medida inidonia entonces pero ese no es el único fundamento posible podemos tener fundamentos epistémicos mencionaba ahora también Jordi Nieva el asunto y los fundamentos epistémicos yo diría que habrá que andar con cuidado porque no toda violación de derechos fundamentales tiene un impacto epistémico yo puedo violar derechos fundamentales interviniendo comunicaciones telefónicas grabando comunicaciones telefónicas sin permiso de las personas intervinientes en la conversación y sin permiso judicial y eso no hace menos fiable la prueba en sí misma técnicamente se podría medir esa fiabilidad se podría determinar su fiabilidad y no habría ningún problema epistémico pero en cambio en otros casos sí si hago un registro domiciliario sin autorización judicial sin que esté el secretario judicial etcétera etcétera podríamos tener una prueba cuya ilicitud implica una disminución de la fiabilidad epistémica y entonces pensar si en esos casos ese fundamento epistémico me lleva a alguna consecuencia distinta de las previstas para otro tipo de casos entonces separar concepto consecuencia y fundamentos me parece absolutamente fundamental para empezar a trabajar de una manera que no sea simplemente seguir repitiendo la doctrina Wix muchas décadas después muchísimas gracias y de verdad felicidades a todos a los organizadores y a los ponentes por el acto muy bien gracias Jordi si os parece solo queda una persona por hablar que ha tomado la palabra y luego hacemos una reflexión por parte del profesor Asensio Mejado y Luca Pasalante bueno Jordi Ferrer lo conocéis es el director de la Catedral de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona he visto que tenía la mano levantada el profesor Darcy Guimarães que es catedrático de Derecho Procesal en Brasil en concreto de la Unisinos y de la PUC tienes la palabra Darcy Darcy no sé si Brasil está muy lejos y ha llegado la banda sonora ha pasado al océano o no bien si quieres te doy la palabra después pero para no hacer tiempos muertos tanto José María como Luca querían hacer alguna observación ¿has vuelto? no puedo si puede escucharme si te escuchamos te escuchamos te escuchamos gracias inicialmente gustaría de cumplimentarlo por la organización estupenda y congratular el profesor Lucas Pasanti y el profesor Asenso Meliardo solo para una pequeña incursión en Brasil tenemos la previsión de la prueba ilícita dentro de los derechos y garantías constitucionales que está contenido en el artículo quinto el apartado cincuenta y seis de la constitución federal según la cual dice son inadmisibles en el proceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos todavía nuestro supremo tribunal federal la admite en situaciones especiales que están creciendo a cada día en especial en el derecho de familia muchas gracias por la atención bien gracias Darcy por hacer la puntualización del ordenamiento brasileño y la expresa mención en la constitución del tema de la prueba ilícita bien José María y Luca sí vamos a ver es que yo creo que hemos intentado venir a hablar sobre si es posible que haya un concepto único de prueba ilícita y a mi juicio lo hemos extendido tanto el tema que será absolutamente imposible ¿por qué? porque una cosa es la prueba ilícita en el concepto estricto de la prueba ilícita como se reconoce en España se reconoce en Perú la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales que da lugar a una inadmisibilidad y ya veremos o se puede discutir hasta qué punto esa inadmisibilidad pero por el valor de los derechos esa prueba carece de efectos otra cosa es que hablemos de ilicitudes es que no es lo mismo el concepto de prueba ilícita que el concepto de ilicitud claro si hablamos de la ilicitud ilicitud en general ¿qué genera? se produce el efecto es la inflación del derecho material es amplia Jordi Federer dice no es que también hay que incluir como ilicitud la inflación de derecho material de derechos procesales o de deberes jurídicos bueno es que esto no es la prueba ilícita esto es una ilicitud y no toda ilicitud genera inadmisibilidad totalmente de acuerdo pero lo que pasa es que yo estoy hablando de prueba ilícita no de ilicitud en general y de inadmisibilidad y evidentemente hay ilicitudes que no generan inadmisibilidad pero si estamos hablando de prueba ilícita hay que hablar del concepto de prueba ilícita pero lo otro es otra cosa distinta y yo diría que sería totalmente negativo que hiciéramos un régimen jurídico único para cualquier ilicitud porque sería lo mismo la nulidad de los actos procesales que la prueba ilícita como la entendemos que la presunción de inocencia que la simple anunabilidad es que es es que es totalmente distinto nada tiene que ver yo al contrario lo que cuando hablo de prueba ilícita lo que peleo es porque el régimen de la prueba ilícita no sea ninguno de los demás por individualizarlo por concretarlo por no confundirlo es absolutamente imposible llegar a una unidad respecto de cualquier tipo de ilicitud es una cosa por lo tanto yo creo que estamos complicando me gustaría esa me interesa claro que es normal y que habría que discutir según la ilicitud qué inadmisibilidad y en qué casos pero una cosa es lo que yo estoy hablando que es la prueba ilícita penal y civil porque la prueba ilícita civil es lo mismo que la penal es la infracción de un derecho fundamental con las particularidades obviamente de que difícilmente en el proceso civil vamos a encontrar una actuación estatal una actuación particular bueno de hecho la sentencia 114.84 no deriva no nace en un proceso penal nace en un proceso laboral y en Alicante donde se entra a una cabina bueno a un armario y se obtiene una por lo tanto el origen de la prueba ilícita española no es penal sino laboral y surge toda esa teoría porque es lo mismo en aquello momento seguramente hoy se diría que no cumple una labor de persuasión y aquello no sería prueba ilícita es curioso nuestra prueba ilícita surge sobre la base de una sentencia del TC que ahora el TC diría que no hay prueba ilícita esto es para pensarlo es para pensarlo ¿no? bien otra cosa que esto me gustaría que lo escritáramos Lucas la prueba ilícita deriva del delito yo creo que la prueba ilícita no deriva del delito del delito deriva la responsabilidad penal esto lo discutimos con aquellos artículos hay prueba ilícita y puede haberla por falta de motivación judicial un auto no motivado puede dar lugar a una prueba ilícita porque la prueba ilícita deriva no de la no de los requisitos digamos materiales del acto sino los requisitos constitucionales jurisdiccionalidad proporcionalidad necesidad idoneidad eso es estos son los requisitos de la prueba ilícita de la obtención de la fuente otra cosa son los requisitos de la práctica del medio que pueden dar a una ilicitud que tendrá una admisibilidad o no la tendrá pero la prueba ilícita es o hace referencia a la violación de los presupuestos para la limitación de un derecho fundamental pues bien la falta de motivación judicial de un auto de entrada y registro da lugar o puede dar lugar a una prueba ilícita y no es delictiva y no es delictiva un hallazgo casual que se tramita ante el órgano que no es competente no es un delito no es un delito pero puede dar lugar a la prueba ilícita no por falta de competencia sino por falta de resolución judicial porque se entiende en España y en otros países también oiga si usted haya algo encuentra algo solo puede conocerlo si es el órgano competente en caso contrario tiene usted que llamarlo al competente pero no por una cuestión de competencia como dice el Tribunal Supremo a veces no, no por una cuestión de falta de autorización judicial de autorización judicial entiendo lo que quería decir es que yo me voy un poco preocupado porque el debate me parece interesantísimo pero a diferencia de lo que se ha dicho por Jordi Ferrer incluso yo creo que todo intento de unificar todas las ilicitudes bajo un concepto de inadmisibilidad conducen a un imposible y puede generar más problemas que soluciones yo quiero y yo lo que quería era hablar de prueba ilícita como prueba de austeridad con violación de derechos fundamentales y desde ahí hablar de la admisibilidad pero de ese concreto concepto que por cierto es el concepto que hemos reconocido casi universalmente puede haber efectivamente algunos ordenamientos pero incluso esos ordenamientos por ejemplo el del derecho brasileño luego la jurisprudencia concreta muy bien entre lo que es la prueba ilícita de la que estamos hablando y otras y otras ilicitudes lo concreta muy bien una cosa u otra Perfecto Luca y luego yo también me gustaría decir algo tienes la palabra Luca Gracias Joan gracias agli interventi tutti interessanti e utili scusate se parlo in italiano forse siamo un po' delusi de sesionados los dos io sono un po' deluso perché la Spagna per me era un esempio unico di chiara disciplina legislativa della prova illecita con anche la possibilità e l'opera il giudice di fare questo piccolo sub procedimento nel civile per l'accertamento dell'illicità della prova e questo per me era diciamo l'esempio e adesso non ce l'ho più perché dai comunque ma questo perché arriva no il tribunale costituzionale vi distrugge tutta la ma Joan dice non è così va bene ma forse anche io vi deludo un po' perché rimango fuori dal problema cioè non ho detto niente ho ripetuto la stessa cosa per mezz'ora e che si può dire anche in un minuto no? e cioè è questa non dobbiamo confondere il concetto di prova illecita con le conseguenze giuridiche con il regime giuridico della prova illecita sono due cose diverse ma non è un artificio retorico è un modo per fare chiarezza e per avere anche dei regimi giuridici differenziati della prova illecita ma ammettendo che di non trattare il concetto e la disciplina giuridica e il regime giuridico di quel fenomeno lì come se fossero la stessa cosa altrimenti confondiamo tutto infatti nel dibattito sulla prova illecita spesso non si capisce niente perché il concetto perché ognuno ha la sua idea allora il concetto di prova illecita secondo me deve essere il più ampio possibile è giusto quello che dice il collega Assensio Mejado cioè io non penso forse mi sono espresso male che l'illiceità della prova derivi solo dal delitto no deriva da qualsiasi violazione di norme sostanziali qualsiasi siano anche la più diciamo la meno importante ma questa ampiezza non significa che allora tutte le prove illecite sono inammissibili io lo voglio ampio lo vorrei il più ampio possibile questo concetto di prova illecita proprio perché poi all'interno di questo concetto scegliamo che cosa è inammissibile che cosa no a seconda di quello che poi si decide per cui può darsi che io sia stato il mio intervento sia stato un po' deludente perché io non ho detto alla fine che cosa penso che sia giusto escludere o includere tra le prove illecite nel processo civile o penale o amministrativo o quello che sia ma lo faccio di proposito perché io penso che molte delle discussioni sulla prova illecita siano ipotecate da questo equivoco che in realtà è molto semplice alla fine da risolvere perché si tratta soltanto di di usare i termini in una maniera un po' più rigorosa e quindi dire prova illecita benissimo la prova illecita è un fenomeno che c'è dappertutto non è che non c'è dove non è vietata c'è anche lì però se non è vietata si apre un dibattito la dobbiamo ammettere non la dobbiamo ammettere usiamo le prove usiamo i principi generali usiamo le norme processuali magari si costruisce un orientamento che tiene giurisprudenziale che tiene luogo delle norme processuali ma è un tema diverso quindi tutto qua grazie grazie però è che io credo che 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 stava risolto con la idea della prova illecita come violazione dei diretti fondamentali perché 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 parlare di admissibilità di se già risolta che la prova ottenita con violazione dei diretti fondamentali carecìa defecto beh 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 che 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 dentro della illicità e della inadmisibilità seria abrir il melone di nuovo quando la violazione la obtenida con violazione dei diretti fondamentali già si había resuelto che carecìa defecto non è che non pudiera valorare se carecìa di cualquier efecto abri ese melone significa sin darnos cuenta permitir che la prueba obtenida sea poco a poco o sea posiblemente admitida con lo cual el efecto que se produce es el contrario digo para qué abrir un debate de algo que ya está claro que ya está claro y hablemos si queremos de otras ilicitudes pero esa en concreto ya estaba resuelta y estamos retrocediendo por tanto son debates a mi juicio que de alguna manera afectan al sistema de derechos que es muy sensible a tribunal oiga voy a limitar para conseguir la verdad o la eficacia yo le tengo auténtico pánico creo que esa labor no es necesario hacerla porque ya estaba hecha en ese punto en ese punto no 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 capisco que aparte el facto que dire que la prueba ilécita es contra diritti fondamentali apre un altro problema perché non si sa quali sono i diritti fondamentali cioè bisogna capire che cos'è un diritto fondamentale perché anche l'interpretazione del diritto fondamentale non è semplice non è una cosa semplice ma questa definizione è la definizione legislativa che capisco che potesse essere utile era un punto fermo che adesso sia complicato quantomeno con questa sentenza della corte costituzionale però ripeto credo che questo continui a essere sul piano ripeto normativo per cui che riguarda il regime giuridico e non che riguarda il concetto di prova illecita a prescindere dal regime giuridico giuridico grazie tiraré pelotas fuera si quiero hacer una cuestión, una pregunta al profesor Luca Pasanante y una reflexión a José María Asencio y veo que ya son las siete y ya nos están diciendo que nos esperan fuera Entiendo perfectamente este triple plano que propones pero entonces lo importante no es tanto cuando una prueba es ilícita, sino cuando tú consideras que tendría que ser inadmisible eso es lo que me interesa tanto no el primer plano, a mí lo que digas que es ilícito la infracción de cualquier norma sustantiva está muy bien, pero para un procesalista lo que le importa es muy bien, pero ahora dime ¿cuándo tiene que ser inadmisible unir los dos? y eso es lo que José María intentaba decir, que nosotros lo hemos unido en una norma y la segunda reflexión iba para ti José María nos hemos olvidado nos hemos olvidado que hay más derechos fundamentales en juego y un derecho fundamental es el derecho a aprobar de la misma categoría que el derecho fundamental que te vas a entender que ha sido vulnerado exactamente de la misma categoría a la vez está el derecho a la efectividad de la tutela judicial entonces estos dos derechos fundamentales pero especialmente el primero limitaría el discurso de que cualquier vulneración de un derecho fundamental excluye la prueba hombre quizá no porque hay otro derecho fundamental que me garantiza la máxima actividad aprobatoria esa ponderación de el derecho a la prueba no es absoluto como tú sabes ningún derecho fundamental es absoluto ninguno la prueba de ser pertinente ha de ser útil la prueba quiere decir la prueba no puede vulnerar no puede ser haber sido practicada sin contradicción sin inmediación es decir oiga si esto es así y no se admite la prueba yo le admitiré la contradicción a una entrada de registro se la admitiré porque vamos a admitir una prueba ilícita la prueba ilícita es pertinente guardar relación le garantizo el contradictorio no es pertinente según el tribunal que funciona en la asistencia 114-84 que hay que leerla que dijo claro que hay un nuevo concepto de impertinencia que es constitucional que se refiere a la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales que hay que incluir en el concepto constitucional de impertinencia la sentencia 114-84 que creo que fue buena la de 10 picazo bastante buena creo que un buen jurista dejó también claro ese tema para evitar estas cosas es también una prueba impertinente y por tanto como prueba impertinente aunque sea fuera de ese concepto con ese contexto constitucional no puede alegarse infracción del derecho a la prueba porque el derecho a la prueba es compatible con la inadmisibilidad de las pruebas impertinentes bueno lo de la impertinencia de la prueba daría para mucho daría para mucho lo de la impertinencia de la prueba para empezar el 263 no es el concepto que tú das es impertinente aquello que no guarda relación con lo que se está debatiendo en el proceso no que tenga una fuente ilícita o no pero por eso digo que el TC dijo que esa impertinencia que no era el concepto pero José María lo que no puedes hacer es utilizar una sentencia del tribunal constitucional cuando te interesa y luego la 97-219 que no te interesa entonces preterir lo que está diciendo esa sentencia estamos hablando de conceptos y los conceptos estrictamente de pertinencia de la prueba es todo aquello que guarda relación con el objeto debatido yo no estoy de acuerdo con que fuera la calificación de impertinente pero sí que te digo que evidentemente hay reglas de prueba que no tienen rango constitucional y no limitan el derecho a la prueba hombre entiendo entiendo que no admitir una prueba ilícita no afecta al derecho a la prueba usted tiene derecho a aprobar pero con arreglo a pruebas que respeten la constitución y con pruebas que respeten la ley esto es de sentido común a mí me parece que el derecho a la prueba que invocan mucho los fiscales oiga es que el fiscal necesita que se entre al domicilio de una persona sin orden judicial para aprobar es que en la sentencia 97 de 2019 no la 114 barra 84 dice que hay que hacer la lectura maximalista del principio del derecho a la prueba y hay que hacer la lectura de la ley que permita la máxima actividad aprobatoria por eso hace una lectura muy restrictiva del artículo 11.1 casi estrangulante porque está buscando este objetivo de darle la máxima eficacia al derecho a la prueba con lo cual al menos lo deberíamos introducir en el debate y el de buscar la máxima efectividad de la tutela judicial porque si no la idea de que infracción de un derecho fundamental es igual a una prueba ilícita preterita otros debates que también están en juego como son los dos derechos fundamentales que te comentaba pero era una mera reflexión Luca quería hacer algo de la trampa que tenía yo de los dobles planos porque lo que me interesa es el segundo plano no no el primero si appunto ti rispondo porque es justo que svegliamos lo que pienso en realidad sobre el tratamiento de la prueba ilícita en el proceso civil yo pienso que se la norma se la norma c'è va applicata e quella e abbiamo capito che ci sono tanti modi di applicarla se la norma non c'è secondo me la prova illecita dovrebbe essere ammessa sempre nel processo civile porque porque se no c'è una regola de esclusión vale all'interno del proceso el principio generale del dirito alla prova la parte nel momento in cui si scopre vorrà dire che subirà la sanzione prevista dalle altre norme che può essere una sanzione disciplinare può essere una sanzione penale può essere una sanzione amministrativa quindi se la norma non c'è secondo me il divieto non si applica Perfetto che bello dos planteamientos radicalmente distintos in Italia claro che hai la differenza di che qui hai una norma in Italia non hai un articolo 11-1 sì claro mi allegro muchísimo visto che in los asistenti estaba il professor Manuel Cacchon mi allegro muchísimo il segnale di che o nos quiere mucho o no se quiere mucho però en todo caso Manuel estamos contentos de que te hayas incorporado para escuchar este seminario bueno son las 7 y 5 el debate ha sido tan provechoso como las presentaciones nos esperan fuera del aula gracias a todos los asistentes online os esperamos en el próximo diálogo procesal gracias a todos y a los asistentes aquí pues vamos fuera a tomar un aperitivo gracias hasta luego gracias 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 Gracias.